Bienvenidos a Aging Wisely, the podcast en español. Yo soy Verónica Escobar, la productora y anfitriona del programa. El objetivo del podcast es centrar las vidas y necesidades de las comunidades envejecientes y discapacitadas en su idioma. Quiero que se informen y se transformen. Recientemente se lanzó el episodio número 7 en inglés. El tema era los NORCs. Hoy vamos a tratar el mismo tema, pero en español. Todos los NORCs tienen objetivos parecidos. Pero el NORC que van a conocer en este breve episodio es distinto. Y creo que es importante que entiendan por qué. La invitada de hoy es Maciel Veras, quien nació en la ciudad de Nueva York de padres dominicanos. Ha vivido en Washington Heights casi toda su vida. Ella es trabajadora social geriátrico. Ella me dijo que el trabajo social la eligió a ella. Después de graduarse de la universidad, ella trabajó con una organización que se enfoca en las personas envejecientes que no pueden salir de sus hogares. Ella sintió un llamado a trabajar con esta población, en particular con la comunidad latina. ¿Qué fue exactamente en esa primera experiencia laboral que te dijo, yo me quiero dedicar a trabajar con personas mayores? Creo que fue el ver que en mi comunidad había tantas necesidades. Yo era la única hispanohablante en mi trabajo. Entonces, el ver que había tanta necesidad en mi comunidad y que yo no sabía cómo exactamente ayudarles, que no había suficiente ayuda para ellos, fue como una motivación para yo trabajar con esa población. Maciel trabajó con esa agencia cuatro años. Y cuando dejó ese trabajo, decidió tomar una pausa laboral por dos y viajó al exterior. Cuando regresó a Nueva York, empezó a trabajar con un centro de personas mayores en el Alto Manhattan. Fue una experiencia muy distinta. Dígame un poco de esa experiencia en el Senior Center. En el Senior Center es un cambio drástico. Todo se mueve muy rápido. Dijo besa a muchísimas personas al día. Estuve haciendo, bueno, asistencia con beneficios en ese tiempo. La mayoría de mi trabajo era como asistir a los miembros con renovar los beneficios, ayudarle a navegar diferentes planes de salud, si tenía algún problema con su arrendador. Y fue este trabajo que la impulsó a regresar a sus estudios y egresarse con un máster en trabajo social. Y desde entonces ha trabajado con el Centro Geriátrico Isabela del Alto Manhattan. Como el gerente de su programa, El Corazón, un NORC comunitario. Un NORC es un programa sin ánimos de lucro que provee servicios a la comunidad envejeciente. Hay 40 NORCs en total en la ciudad de Nueva York, incluyendo todos los cinco condados. 36 de ellas están localizadas en edificios particulares y donde las personas son accionistas o dueños de sus unidades. Estos se llaman el NORC clásico. El NORC de Maciel es uno de los cuatro que cubre ciertos sectores dentro de una comunidad. Por eso se refieren a ellos como un NORC comunitario. El NORC de Maciel tiene su oficina administrativa en la comunidad, pero le proveen servicios a personas mayores de 60 años de edad que viven en 40 edificios en el vecindario. Ese NORC se estableció en el 2006. Para mi centro tenemos 40 edificios dentro de las 169, la calle 169 y la calle 173. Y dentro de esas calles hay 40 edificios que a esos clientes nosotros trabajamos con ellos. ¿Cómo determinan ustedes los edificios que califican para ser parte del NORC? Nosotros usamos la información del censo para determinar y por eso es tan importante e imperativo que se haga el censo cada 10 años. ¿Cuál es la gran diferencia entre un NORC en la comunidad o en un vecindario como el suyo y uno que existe dentro de un edificio o una serie de edificios? La primera es que en un NORC clásico, si estás adentro del edificio, pues puedes quizás tener como más relaciones con los miembros de ese edificio. En comparación con el NORC de la comunidad, como en mi programa son 40 edificios, pues sí que se hace un poquito más difícil como tener esa relación tan cercana con los clientes que, por ejemplo, que no nos conocen. Otra cosa también grandísima que veo es que en el NORC clásico no ves que hay tantos problemas del vivir, del día a día, ¿verdad? En el sentido de la vivienda. Mientras que en la comunidad, como son distintos dueños, se hace mucho más difícil. Vamos a ser claros. Aquí hay un componente socioeconómico. Las personas que residen en un NORC clásico son gente con más medios económicos que pudieron comprar su vivienda. Y en Washington Heights y quizás en otros vecindarios donde son NORCs comunitarios, las personas no son dueños, son inquilinos que pagan un arrendamiento mensual. Y quizás sea un arrendamiento con subsidio. No lo conozco muy bien. Eso cambia el plano completamente. Háblame un poco más de eso. En el NORC clásico vas a ver más el apoyo para las personas porque están envejeciendo y como tienen más problemas de salud. Y ese es el enfoque de ese programa. Mientras que en el del vecindario necesitan más cosas para tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, el ingreso no es suficiente para pagar su alquiler. Esa escasez económica, ¿de qué manera o maneras impacta su trabajo? Pues para nosotros hacemos muchas renovaciones para beneficios. Pero también tenemos a muchas personas que tienen depresión porque es difícil vivir en una situación así. ¿Cuáles son las otras diferencias entre un NORC clásico y un NORC comunitario como el suyo? Además de los problemas de vivienda que pueden existir en un programa como el suyo. El enfoque de nuestro trabajo es proveer servicios sociales, servicios de enfermería, también programas para el bienestar y de educación. Entonces, en ese sentido, somos parecidos. ¿Cuánto de los clientes de su programa son personas médicamente frágiles? Sí, 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 tenemos una lista de nuestros clientes que son más frágiles médicamente. Creo que tenemos como 40 de esa lista de 260. Lo que siempre me ha gustado del NORC es que permite a la persona mayor envejecer en su comunidad. Hay muchas personas, desafortunadamente, que por falta de recursos, falta de una red de apoyo, falta de familia, no pueden sostenerse en la comunidad independientemente. Tienen que ingresar a lo que se llama en inglés un nursing home o un hogar de la tercera edad, un asilo. ¿De qué manera ustedes aportan a esas personas que son médicamente frágiles, pero que quieren permanecer en sus hogares? Lo que hacemos es plan con ellos, ¿verdad? Y estamos en comunicación si tienen familiares. Honestamente, para permanecer en casa, la única manera que se puede hacer, si no puedes pagar por él, es con Medicaid. Le ayudamos con este proceso. ¿Cuántos de esos clientes requieren ayuda en su domicilio? Lo que se llama en inglés long-term care Medicaid, pero en la comunidad. De la lista de 40 que tenemos que son frágiles, pues como 30 de ellos tienen personas en casa de long-term care. ¿Cuántos de sus residentes han tenido que ir a un asilo? En este año, solamente dos personas. ¿Cómo es el proceso de asegurar cuidado para una persona frágil, particularmente en su vecindario? Si la persona ya tiene Medicaid, entonces lo que hacemos es que llamamos a Maximus, llamamos al estado, para que le puedan hacer una evaluación en la casa. Y la enfermera del estado puede determinar si la persona es elegible para recibir el servicio en casa. Y después de ahí, pues les ayudamos a los clientes a elegir un plan. En su opinión, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las personas mayores viviendo en una ciudad? El ingreso no es suficiente para lo que se tiene que pagar en la ciudad. ¿Qué porcentaje de sus participantes son inmigrantes? De todos los clientes, como un 85, 82% son hispanohablantes. Y yo diría que la mayoría son inmigrantes. ¿Cuántos de ellos hablan inglés? Muy poco, como el 15, 20%. ¿Esa falta de inglés, qué implicaciones tiene? Muchas, porque, por ejemplo, el no saber que los derechos que uno tiene, creo que es el problema número uno. Lo que yo he encontrado es que latino, no sé por qué razón, ellos no se informan de la manera que es. No se educan de la manera que es. Y a veces ellos buscan la información por fuentes, vamos a decir que son informales. Porque no van a un profesional. Cuéntame un poco si eso ha sido su experiencia. Sí, no, en general, estoy en acuerdo con usted. Está bien que escucha de su vecino, ¿verdad? Pero, infórmese más. Asegúrese bien que es verdad lo que diga su vecino. Díganos un poco, entonces, sobre los problemas con sección 8 y el programa que acaba de mencionar, SCRE. En sección 8, claro, ellos por años aceptando solicitudes y creo que fue en el 2009 que pararon de aceptar solicitudes y solamente, y ponían a las personas en una lista de espera. Este programa básicamente es uno donde solamente le cobran un tercio de su ingreso para el alquiler, que es genial en teoría. En su experiencia profesional, ¿cuáles han sido los problemas con las personas mayores poder conseguir vivienda subsidiada? Y también SCRE. La vivienda subsidiada es tan difícil de encontrar que cuando solicitas para una y encuentras una, pues tienes una lista bárbara. Hay personas, por ejemplo, como West Side Federation, que sí tiene una lista de edificios. Creo que son como 7, 8 edificios para envejecientes que solicitas, pero no oyes nada en 10 años. También tenemos el programa de SCRE, que es el programa para personas de 62 años para arriba, que te congela la renta. Pero solamente te congela la renta a la cantidad que está. ¿Cuántos edificios existen en la ciudad de Nueva York que son exclusivamente para personas mayores? No sé. Porque, por ejemplo, NYCHA tiene edificios para envejecientes. Ellos tienen una cantidad y no estoy segura, honestamente, porque también hay organizaciones que tienen sus edificios separados, como West Side Federation. Me has comentado que el problema mayor que enfrentan sus participantes es lo de la vivienda seguido por la escasez de comida. ¿Cuáles problemas enfrentan sus participantes que no hayas mencionado hasta el momento? Entonces, es accesibilidad de internet para nuestro programa, que también tenemos que tener grupos, por ejemplo, de educación y clases de ejercicio o clases para el bienestar. Las únicas personas que participan por video son las personas que tienen acceso, que son muy poquita. Dígame, ¿cuál es el porcentaje de los participantes activos que tienen acceso al internet? Uf, muy poquitos. Si tenemos 400 personas en la base de datos, solamente tengo 10 personas con correo electrónico. Y tengo personas que, claro, tienen el teléfono que es el teléfono gratis que da la ciudad. Y de las personas de su programa que tienen internet, ¿es internet por router o es internet que ellos accesan por el teléfono? Bueno, de esas 10 personas que tengo los correos electrónicos, son router, definitivamente. Y después una gran cantidad son que tienen el internet, pero por el teléfono gratis de la ciudad. ¿Qué porcentaje de sus residentes tienen ordenador o portátil? Muy poquito, muy poquito. Yo diría que 10%. Es muy bajito. Usted ha trabajado en este NORC más de un año. ¿Qué has aprendido en ese año y medio? Es una comunidad muy fuerte que están aquí por una razón, ¿verdad? De alguna manera tienen la fuerza para seguir adelante, adelante de todas esas dificultades que tienen. ¿Cuál ha sido lo más frustrante de su trabajo? Creo que es tratar de proporcionar un servicio o recomendar un servicio y que la persona no lo acepte, aunque lo necesite. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Para nosotros es más sobre educación, dar las opciones siempre, ver cómo esto es lo que está disponible para ustedes. Claro, es su decisión si usted quiere seguir adelante, pero están aquí y cuando usted esté preparado, estamos aquí para ayudarle en ese proceso. ¿Cómo trabajan ustedes con tanto participante siendo solamente tres o cuatro personas? ¿Cuatro? Eso es difícil, especialmente en un vecindario con tanta necesidad y con personas pasando por mucho trabajo. Una parte importante de todos los NORCs es que tenemos que tener relaciones con programas y diferentes instituciones. Por ejemplo, hay algunos NORCs que trabajan con el programa de enfermeras visitantes como Visiting Nurse Services para que ellos proporcionen el servicio de enfermería. O, por ejemplo, trabajamos con el Departamento de Envejecientes de New York City. Ellos nos proporcionan a alguien para dar un programa de Tai Chi de gratis. Tienen convenios con diferentes organizaciones. Además de BNS y Department of the Aging, ¿con quién más tienen relación profesional? También tenemos estudiantes de servicios sociales que nos hacen, por ejemplo, presentaciones y también tenemos estudiantes de terapia ocupacional. Y también estamos con Harlem Hospital y ellos hacen presentaciones sobre diferentes temas. Entonces, aunque ustedes solamente son cuatro, tienen convenios con otras organizaciones en la misma comunidad que les permite proporcionar más servicios y los empleados del NORC, ¿todos son latinos? La trabajadora social y yo sí. Y después tenemos dos enfermeras. Una no es latina, la otra es de Haití, pero habla español. No me había dado cuenta, pero no le preguntaba a Ciel cuáles eran sus obligaciones en el trabajo. Como se pueden imaginar, eran muchos. Mi trabajo es tratar de organizar programas. Tener esos convenios con las otras organizaciones y que ellos nos proporcionen programas educativos, presentaciones, grupos de ejercicio o charlas. Y también superviso a la trabajadora social y a la enfermera. Y sí que tenemos reuniones semanales para ver cuáles clientes necesitan un poco más de apoyo o qué recursos se necesitan para cada persona. El NORC es un modelo que existe en ciertas comunidades. Hay gente mayor que viven en vecindarios que no son NORCs. ¿Qué pueden aprender esas comunidades para mejor servir a esas personas mayores? Las comunidades se deben informar de qué existe allí para poder ayudar a las personas que viven en su comunidad. ¿Cuántos de los participantes los utilizan para todo? ¿Y cuántos lo utilizan para ciertas cosas discretas? Como una solicitud de Medicaid, ayuda para llenar un formulario, para conseguir comida. No muchos. Yo diría que quizás un 25% participan en todo. Ven a la enfermera, para servicios sociales y vienen para programas. ¿Y usted cree que esas personas están mejor equipados simplemente por haber participado en su programa? La meta de nosotros es tratar de ayudar a las personas con la calidad de vida. Que vengan una sola vez a la semana a una actividad o le está sacando de su entorno haciendo una cosa diferente, por lo menos. ¿Qué consejo le darías a un latino envejeciente que esté oyendo de lo que pueden hacer para permanecer viviendo en su comunidad? Mantenirse activo. También si se siente triste. Hay muchas personas que sufren de depresión. Eso también causa muchísimos problemas físicamente a largo plazo. ¿Qué servicios existen en la ciudad de Nueva York, fuera de un NORC, para las personas envejecientes donde ellos pueden acudir o donde pueden participar? En la ciudad hay bastantes centros senior centers. Los senior centers sí que ofrecen clases de ejercicio. Donde yo trabajaba, por ejemplo, ellos tenían un gimnasio con máquinas. En otro centro que está en Riverdale, tienen hasta piscina. Maciel y yo empezamos a conversar sobre la importancia del cuidado personal, especialmente en la comunidad latina, donde, tradicionalmente, los mayores se entregan a la familia. Esto, en algunas ocasiones, es contraproducente para la salud. Se sacrificaron por otras personas y en su debido momento no hay nadie que les dé la mano. Tienes que cuidar de ti para poder ayudar a los otros. Exactamente. Uno tiene que cuidar y pensar en uno, en su salud, en su bienestar, antes de pensar en el bienestar de los demás. Eso no es ser egoísta, porque si yo no me cuido, soy inservible. Creo que muchas personas se han dedicado tanto a sus familias o a sus parejas que, al final, ellos han sufrido bastante. Por último, le pregunté sobre el futuro de los NORCs. Y, como me lo esperaba, para ella y en su comunidad, no hay una respuesta clara. Para ti, ¿cuál es el futuro de los NORCs? No sé si vas a responder su pregunta, pero pienso muchas veces que hay tanta competencia entre los Senior Centers, los NORCs, y todos los servicios que proporcionan para las personas de la tercera edad. Pero yo la oigo, debe de haber más cooperación entre todos los servicios que facilitan programación para personas mayores, porque, en total, no es una competencia. Ustedes están ofreciendo servicios, a veces complementarios, que le permite a una persona mayor seguir viviendo, no solamente de una manera independiente, pero también con dignidad. Exactamente. Creo que debe haber más colaboración entre los programas. Gracias a Maciel por aceptar la invitación y por participar en este episodio. Las comunidades envejecientes tienen mucha necesidad, pero para las comunidades envejecientes que son mayormente inmigrante, las necesidades son distintas y diría que son más básicos. El poder sobrevivir en el país y la ciudad donde viven. Gracias por su sintonía y por acompañarme. Quisiera reconocer a un joven llamado Adam Gauches y su banda familiar, Los Waffles, por mi banda sonora. Si te gusta mi podcast, suscríbete o síguenos. Puede encontrarlo en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music, Pandora, SoundCloud, o si utilizas YouTube, el podcast tiene un canal con el mismo nombre donde puedes encontrar los episodios y escucharlos. Si desea obtener más información sobre el podcast, puede entrar a agingwiselypodcast.com y escuchar este y episodios anteriores, incluso suscribirse a mi boletín. Cada dos semanas, los episodios actuales y la transcripción del episodio actual, directamente en su bandeja de entrada. Si conoces a una persona, organización, que sería un buen invitado para mi podcast, ve a mi sitio web y envíame una nota. Me encantaría conocerlos. Y si te gustó este episodio, me encantaría una reseña en cualquier plataforma donde escuches podcast. Y si disfruta del podcast o se ha beneficiado de él de alguna manera, infórmeselo a los demás. Lo apreciaría. Únase a mí para otro episodio en un mes. Adiós.